todos hablan maravillas de sus gallos y si mis amigos como se dice por ahí no hay galler ingenuo y a la hora de hablar de gallos todos tenemos algo que decir con este me refiero a que creemos saber o tener el conocimiento absoluto y francamente creo que estamos en un error tengo la firma idea que el saber o tener un conocimiento completo referente a estas aves tomaría unas cuantas generaciones y si ya sé que no faltará el listillo que crea que se la sabe de todas todas pero créeme que en la práctica es donde se ve o salen todos los detalles uno en campo va adquiriendo poco a poco la experiencia necesaria para sobrellevar algunas situaciones y hago énfasis en algunas y es que quien no ha acudido a un evento donde no falta el que todo lo sabe el mero mero ese que desde antes de que se presentan las aves ya te adivina el resultado pero no sólo eso también te dice con exactitud según él qué línea o de qué líneas está compuesto y en qué porcentaje es más hay quien te adivina la edad y hasta el peso parece irreal pero en serio habrá personas con esa capacidad lo digo porque en el azar muchas veces las cosas no son lo que parecen y es que no conoce esos eventos donde supuestamente sólo se aceptarían pollos de cierta edad y la mayoría trata de meter gallos por pollos es más en el peso todos quieren tener la ventaja y en cuanto a la crianza es prácticamente lo mismo todos queremos dar un consejo y por qué no decirlo también queremos ver la paja en ojo ajeno he visto como alguien hace una publicación y empiezan a salir los expertos dando consejos y señalando errores sin saber el contexto o tener la más mínima idea de las circunstancias de la publicación ellos con una sola foto lo saben todo ternuritas otra muy común es demeritar el trabajo de alguien más sólo porque hubo algo que no te gustó y cuando uno se pone a ver el trabajo del crítico experto te das cuenta que su trabajo deja mucho que desear la cuestión muchas veces no radica en el trabajo expuesto sino en la perspectiva que cada persona tiene de las cosas o de las personas también el clásico experto conocedor que es bien bueno para comparar tu trabajo con el de otros presunción con sombrero ajeno no hay gallero ingenuo tú pregúntale por sus gallos y te van a decir nombre simplemente este animalito es otro nivel no sabes quién me lo mandó de sus lotes personales no creas que es de lo que le vende a cualquiera como ya me conoce desde hace tiempo ya ves que estuve un tiempo en el gabacho cuando le pinté una cerca hicimos amistad nombre diario me invitaba a comer es más el día que me retacharon para acá hasta se puso triste el don y perdí contacto con él varios años pero como es la vida fíjate ahora con redes sociales me localizó y me dijo que me estuvo buscando todo este tiempo pero nadie le daba razón de mí ya sabes cómo es la banda de envidiosa pero al fin me localizó he escuchado unas historias tan exageradas y tan absurdas que dan risa mi hijo realmente crees que te va a dar sus mejores ejemplares sólo porque le pintaste una cerca por favor doble ternura lo cierto es que te podrán dar algo bueno algo que te funcione bien no digo que no pero nunca nunca lo mejor que tienen obviamente esta clase de cuentos los dicen para mejorar sus ventas pero creo que no es necesario ya que por muchos elogios que le des a tú sabes al final ellos obviamente si tienen buenas condiciones darán buenos resultados cada quien gasta su dinero como quiere y compra donde mejor le plazca en esto del gallo la cosa no siempre es tan simple pero tal parece que nos gusta el aparador y no tanto la calidad del contenido también hay que ser muy francos y si se ve mucho mejor un ave en una gallera bien empastada con bonitas instalaciones con los muros bien pintaditos y un gigante de los pirineos corriendo entre los tipis que un gallo en un simple rascadero pero recuerda que no todo es lo que parece y de cualquier charco puede brincar la rana he visto aves de excelente calidad en criaderos pequeños y me atrevo a decir que algunos superan la calidad de varios tal vez esos pequeños creadores no cuenten con grandes instalaciones o con grandes terrenos pero tienen algo que muchos han perdido a través del tiempo a través de los años y me refiero a esa hambre a esas ganas a ese impulso de mejorar eso es lo que realmente mantiene vivo a esto del gallo en ocasiones el creador pequeño pone más corazón en sus aves ya que ellos si meten las manos y no les importa ensuciarse siguen sintiendo ese amor y se la pueden pasar horas contemplando y soñando pero más que nada visualizando a los pollos de la siguiente temporada qué clase de alimento es mejor para sus requerimientos se la pasan leyendo e investigando para mejorar sus aves si sé que cada criadero grande tiene su mérito y trayectoria pero todos somos parte de un enorme engranaje que da vida y movimiento a este ser tan especial y maravilloso que es el gallo ojalá el gallo no pase a segundo plano porque tal parece que en un medio tan competido el competidor número uno es el ego hay que recordar que mal enfocado genera discordia y genera envidia bueno amigos quiero mandar saludos a el criadero delgadillo del ingeniero jonathan gonzález a cristian vargas de costa rica a eduardo ochoa de zacatecas a david barra a ernesto montes cruz a edgar domínguez a carlos martínez de tlalnepantla y andrés nájar de guadalajara mis amigos muchas gracias recuerden que si están donde hay gallos están en el lugar correcto saludos